bien buenos días buenos días vamos 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 a resolver este problema en lógica matemática descifrar lo que nos dicen proposiciones abiertas una proposición abierta contiene una variable y la variable puede tener una variedad de valores en un conjunto de referencia en este caso nuestro primer problema nos dice que tenemos el conjunto n que contiene todos los elementos desde menos 7 hasta 2 positivo y queremos averiguar cuáles son todos los valores variables que pertenecen a ese mismo conjunto n y que tiene la propiedad de que cada uno de esos valores es mayor que menos 1 bien 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 y lo primero que vamos a hacer en este caso es visualizar qué es lo que tenemos enfrente qué es lo que nos pide la proposición para este propósito tenemos todos los valores graficados sobre una línea del valor menos 7 hasta el 2 y esos valores extremos los debemos ubicar o conocer desde menos 7 hasta 2 positivo este es nuestro rango de datos bien ahora que ya conocemos nuestros valores extremos pasaremos entonces a ubicar los valores que satisfacen esta proposición abierta valores que pertenecen al conjunto y que sean mayores que menos 1 y acá tenemos ese rango de valores desde 0 el 1 y el 2 y vamos a marcar los tres valores el 0 el 1 y el 2 y nuestra solución precisamente para este problema será todos los valores que sean 0 1 y 2 cumplen con la condición de ser mayores que menos 1 y pertenecer al conjunto n de nuestro problema bien siguiente ejemplo siguiente ejemplo siguiente ejemplo y siguiente ejemplo tenemos el conjunto n de referencia con todos los valores desde menos 3 hasta 5 positivo y nuestra proposición nos dice que tenemos que ver los valores x que pertenecen a ese conjunto y que tienen la propiedad de que esas x sean menores que 1 vamos a obtener bien y vamos a ver qué es lo que la información nos da todos los valores que sean menores que 1 y tenemos 1 en esta posición y valores que sean menores que él sería el 0 es menor que el 1 el menos 1 es menor que el 1 el 2 es menor y el menos 3 es menor repetimos menores que el 1 es el 0 el menos 1 el menos 2 y el menos 3 ahora veamos que estos cuatro valores son los que pasan en orden a la respuesta la respuesta la respuesta a esta proposición abierta no es un valor sino son varios valores en este caso menos 3 menos 2 menos 2 menos 1 y 0 bien 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 tercer y último ejemplo tenemos el conjunto n que contiene los valores desde menos 6 hasta 4 desde menos 6 hasta 4 menos 6 hasta 4 y la proposición abierta que nos dice que queremos los valores x que no sabemos cuáles son que pertenecen a este conjunto n y que tienen la propiedad de que esas x sean menores que menos 4 veamos qué sucede en este caso bien ahora tenemos a la vista los valores extremos menos 6 el más pequeño y 4 el mayor y acá tenemos ya en nuestra tabla los valores que queremos analizar luego nuestros extremos son menos 6 y 4 positivo y queremos todos los valores que pertenezcan a ese rango de valores pero los cuales tengan la propiedad de que son menores que menos 4 y menos 4 está colocado ahí entonces va a ver pues que los valores que cumplen con esta condición son el menos 5 es menor que el menos 4 y el menos 6 es menor que el menos 4 la respuesta será el conjunto solución o respuesta será el formado por el valor menos 6 y menos 5 estos valores pertenecen a n y son menores que menos 4 y ahí se terminan nuestros ejemplos por hoy les deseo buena suerte en la hoja de trabajo gracias gracias y gracias